Se escribe, se dice. ¿Sabes cómo se dicen estos cinco términos empresariales ya instalados en nuestra cultura? Vamos a ver. Número uno. Be to be. Be to be. Be to be. Número dos. Headhunter. 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 Número tres. Key P.I. Key P.I. Número cuatro. R.O.I. 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 Número cinco. Storytelling. 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 Si tu objetivo es ganar fluidez en inglés, sumate para practicarlo desde mi cuenta o contactarme si quieres que trabajemos juntos desde las mentorías u otro de mis servicios personalizados para ganar fluidez en inglés. Happy learning and until next time. Bye-bye. 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 Bye-bye.